¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Agoniza la humanidad! ¡Fortada a postrarse! ¡Ante los amos del arsenal! ¡Nuevo orden mundial! ¡Fascismo encubierto! ¡Basado en las armas, armas, armas! ¡Comienza el fratricidio! ¡Se tiñe de sangre el planeta! ¡Es el diálogo de las armas! ¡Acabarán con la dignidad! ¡Con las leyes de las armas, 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 armas! ¡Cuando la humanidad grita libertad! ¡Cuando la humanidad pide igualdad! ¡Cuando la humanidad ansia la paz! ¡Armas, armas, armas! ¡Armas, armas! ¡Para que todo siga igual! ¡Para que fortalezca la corrupción mundial! ¡Para que ellos sigan gobernando! ¡Armas, armas, armas! ¡Armas, armas! ¡Armas, armas! ¡Armas, armas, 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 armas! ¡Armas! ¡Armas! ¡Armas!